Música Estela Buenas tardes, buenos días por cierto Pero lo conseguí Una hora de camino Dos horas aguantando puros espincles Y unos tipos con muchas pijamas de Pokémon Pero Pero lo conseguí Y una hora de camino, pero lo conseguí El Pokémon Espada No pues, está chido ¿Qué juegas? El primer Pokémon A ver ¿No quieres jugar algo mejor? Mmm... Pero este es el primero Pero este es el octavo Y tiene... Tres veces más grande El mapa 900 Pokémon Los personajes Las gráficas Y los temas Uff El de Marnie ¿No quieres jugar? Mmm... Pero pues... Este es el original A ver, presta A ver ¿Cuándo fue la última vez que guardaste? Ayer ¿En qué nivel ibas? En el segundo hip-lax Creo que necesitarás otras baterías Chale Tranquilo Vamos por unos tacos Vamos No sé qué tengan que ver los tacos No, 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 espérate Unos tacos Pero... Chale A mejores superamigos por siempre El segundo hip-hop ¿Sabes? Consiguió un poco de agua de limón Para combatir ese idea calentoso Un refresco Pues... Te acompaño Yo también me gustaría... Vamos... Y por cierto, no se te vaya a ocurrir espesarme tan temprano, por favor ¿Por qué? ¿A qué te refieres? No sé, a lo mejor te suena la palabra Steam Ah, te refieres a eso, ok La más sincera forma de halago es la imitación, te lo agradezco ¿Y qué opinas de las rebajas de Steam o esto? Pues no quiero hablar de ello ahorita, porque la verdad no hay fondo y todavía no llega a las fechas ¡Hato, te necesito, pero en FAV! Ya, no me digan, no me digan, no me digan Te necesitas ofertas Ufff, Europa, no me digan Mafia 3, ufff, la Deluxe Definitive Edition Vámonos por la tarjeta del Antonio, ¡corren! ¡Háganlo! ¡Vámonos! ¿Quién es un mensaje? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Espérame, a ver, a ver ¿Mi cuenta? A ver, pero si mi tarjeta la dejé escondida ¿Qué? Nadie pudo haber comprado esto O esto, o esto Oigan, haz tu estela ¿Saben algo de mi tarjeta? Cagamos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Hijo Mi pedo Y ya está el 30% de Detention en 800 dólares Espero les haya gustado Les haya divertido Les dejaré la información acerca de lo que hablamos en este video Acá abajo, en la descripción Y sin más que decir, ya me despido Mi nombre es Murphy Reyes ¡Adiós! Y que vengan los gritos ¡Woo! ¿Qué pasó, carnal? Espada en 1800 pesos ¿Qué estás jugando? Pues, ¿por qué? ¿Qué pasó, carnal? 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 Gracias.